Hola, yo soy Fran y hoy vamos a resolver todas tus dudas sobre cuál es el mejor modelo para empezar a tocar con Austin Guitars. Hoy en día existen muchas marcas y modelos distintos de guitarra eléctrica, por lo que puede ser complicado encontrar la adecuada para ti. En este vídeo quiero hacer un repaso por los tres modelos de guitarra que han revolucionado la historia de la música para que veas sus principales características, diferencias y peculiaridades. Empezamos por la más conocida, la Strat, usada por grandes músicos como John Mayer, Mark Knopfler, Eric Clapton o Hendrix, entre otros. Se trata de una guitarra muy versátil con tres pastillas single coil, un selector de cinco posiciones, un control general de volumen y dos de tono. Su sonido es dulce y delicado y es la elección principal en estilos como el funk, el pop o el blues. Seguimos con la la Telecaster, usada por intérpretes como Keith Richards, Bruce Springsteen, Tom Morello o Andy Summers de The Police. Hablamos ahora de la primera guitarra eléctrica de cuerpo sólido jamás construida. Su sonido tiene más garra que el del astrato y es muy usada en estilos como el country, el pop o el rock clásico. Tenemos dos pastillas single coils, un selector de tres posiciones y controles de volumen y tono generales. Para terminar, hablaremos de la Les Paul, usada por músicos como Slash, Jimmy Page, Randy Rhodes o Gary Moore, entre muchos otros. Aquí encontramos un tipo de pastilla distinto, la Handbaker, un captador de doble bobina con un sonido más grueso y capaz de manejar altos niveles de ganancia. Es por eso que encontramos la Les Paul principalmente en estilos como el hard rock o el metal. Podemos ver controles de volumen y tono individuales para cada pastilla y un selector de tres posiciones. ¿Con cuál te quedas tú? Dejalo en los comentarios y pregunta cualquier duda. Recuerda suscribirte y pulsar la campanita para estar al tanto de todos los vídeos. ¡Adiós!